Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo no molestar en Oppo Reno6. Para hacerlo podemos ir a la aplicación ajustes y encontrar sonido y vibración. Aquí aparece no molestar, lo podemos activar pulsando aquí o desactivar, voy a activar, y si pulsamos en no molestar podemos programar este modo. Por ejemplo, podemos decidir si necesitamos algunas notificaciones o no y de qué tipo, si permitimos mensajes de algunos contactos de todo el mundo o de nadie, lo mismo pasa con las llamadas, elegimos todo lo que necesitamos, lo voy a desactivar ahora porque también se puede pulsar la barra del estado y deslizarla hacia abajo y aquí aparece no molestar, si pulsamos y activamos ya funciona, está activado. También se puede programar este modo como ya lo habéis visto. Y es todo, muchísimas gracias por ver el vídeo.